Trabajo en la Universidad de Alcalá, fui fundador de la escuela, la Escuela de Arquitectura, aunque es una universidad muy antigua, de 1482, se funda la universidad. Curiosamente, arquitectura no entra hasta el año 99, y por una casualidad o por competencias que no vale la pena contar aquí, yo fui invitado para fundar la escuela. Y fui su primer director durante los primeros 10 años de la escuela. Y últimamente estoy dedicado principalmente a tres temas, educación, cooperación e investigación de los efectos del turismo en la ciudad. En un primer momento me pidieron desde la Facultad de Arquitectura, era formar en edificaciones inteligentes. Pero las edificaciones inteligentes, de manera general, se están planteando como aquellos edificios que están altamente automatizados, que tienen control climático, está todo domotizado, etc. Entonces, lo que yo les planteaba y planteé durante el tema, es que lo que hay que averiguar antes es cuál es el problema que ese edificio tiene que resolver y lo que nos importa no son edificaciones inteligentes, sino soluciones inteligentes. Porque podemos tener edificios que sean muy inteligentes, pero si no tenemos dinero para pagarlo, no sirve. O tenemos edificios que tienen estipendos sistemas bioclimáticos, pero que a la vez estamos metiendo sol por las ventanas, lo cual es contradictorio. O edificios que no se adaptan a las formas de ser de las culturas locales. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una costumbre de que los alumnos traigan comida en otros lados. Los edificios de la universidad, los lugares, tendrían que estar adaptados a esas culturas locales. O la vivienda social que se hace aquí, considera la cocina dentro de la casa. Cuando quizás lo lógico sería una cocina externa, donde el calor no quede al interior. Entonces, el enfoque del trabajo fue cómo poder problematizar las situaciones de San Miguel para buscar soluciones inteligentes que no necesariamente sean las de la alta tecnología, sino cómo lograr grados adecuados de habitabilidad y mejorar considerablemente los grados de confort, los grados de calidad de vida, pero atendiendo a la realidad socioeconómica y tecnológica del lugar. La tecnología solo tiene sentido cuando resuelve un problema tradicional de una manera mejor que lo tradicional y de una manera más económica. Si no, no tiene sentido cambiarla. O sea, la tecnología nunca puede ser una finalidad en sí misma. Y uno tiene que tener muy claro cuál es el límite tecnológico que necesita, porque la tecnología tiende a reproducirse infinitamente. Yo puedo comprarme un teléfono móvil o un celular de 3.000 dólares, que los hay, pero yo tengo que hacer un análisis de lo que necesito y a mí con uno de 120 dólares me vale, porque yo no ocupo toda la otra parafernalia. Entonces, con los edificios pasa lo mismo. San Miguel tiene y la gente tiene muchas potencialidades. Y hay que estudiar también las potencialidades como elemento de las soluciones. O sea, porque potencialidades de clima, de agua, de calidad humana, de trabajo. O sea, por ejemplo, una cosa que si nosotros medimos en horas de trabajo lo que se trabaja en San Miguel con lo que se trabaja en Madrid, aquí se trabaja mucho más horas. O sea, ahí hay un potencial. Quizás lo que habría que mejorar es la productividad, pero no es un problema de que los salvadoreños son pobres porque son flojos, porque se trabaja muchas horas. Entonces, yo creo que para solucionar bien los problemas tenemos que analizar también bien cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras oportunidades. Y lo que hablé fue en un curso de alumnos de arquitectura y turismo, que me parece interesante esta mezcla de disciplina, como también en la capacitación mezclaron, y me pareció muy bien, arquitectos e ingenieros, porque así se trabaja en la realidad. Turismo y arquitectura son dos disciplinas que tienen que ir juntos para aprovechar unas grandes potencialidades que tiene San Miguel o la región de San Miguel. Potencialidades, por ejemplo, que hay que cambiar la mirada sobre el patrimonio, hay que cambiar la mirada sobre el casco histórico. Tiene un centro histórico que a través del turismo, y cuando hablo de turismo, no solo turismo extranjero, sino también turismo local, la gente de la propia ciudad hace turismo en su ciudad, la gente de la periferia de Madrid va al centro de Madrid. Entonces hay que replantearse el tema, es cómo utilizamos eso para que sea rentable para los dos, como arquitecto o como turista. Por un lado, la universidad tiene que formarnos en competencias, no en conocimiento, porque las cosas van cambiando mucho más rápido. Pero también lo que dice del tema colaborativo es que hay que entender que una misión de cualquier universidad es contribuir al desarrollo local de su región y del país. Eso es una misión, si no, no formaríamos gente. Esto es una misión fundamental. Entonces, lo que tiene que tomar en conciencia cualquier persona de San Miguel, que él compite con su gente que trabaja alrededor, pero también con un mercado global. Y ese mercado global no está trayendo riqueza. Las maquilas no generan riqueza en el Ecuador, en El Salvador. O sea, dan puestos de trabajo, pero dan salarios menores que el mínimo. Entonces, algo está fallando. Eso mismo no debería ocurrir ni con el manejo del centro histórico, ni con el manejo de los recursos naturales, ni con el manejo de las artesanías. Tenemos que crear, y en esto la universidad tiene que jugar un papel muy importante, crear nichos de mercado de emprendimiento que permitan el desarrollo local.